Kelly Ceballos, habla para Canal Córdoba, Canal CNC, mi canal de TikTok, al igual que mi canal de YouTube. A ver Kelly, ¿cómo ves esta oportunidad de comprar aullamas aquí en Montería, en este aullamatón? Bueno, buenos días para todos. La verdad es que es una gran oportunidad para nuestros campesinos de la zona rural. Esto es un evento que se realiza para apoyar, ¿verdad? De sacar nuestros productos de la zona rural, traerlos acá a Montería, a la ciudad urbana, para apoyar a nuestros campesinos. Hoy están aquí desde Las Palomas, trayendo esta oportunidad de Loma Verde, trayendo los productos acá. Es una jornada desde muy temprano, aquí tenemos participación de los ciudadanos, los concejales, diferentes personas de Montería. Entonces me parece muy importante que apoyemos a nuestros campesinos. Bueno, cuéntanos, ¿qué propósitos tienes ahora después de la campaña al Consejo Fallida? Bueno, fue realmente, pues no salimos electos, pero hubo una oportunidad, hubo un aprendizaje muy bonito, hubo mucho acompañamiento también. Hay muchas expectativas de nuestros líderes y la idea es trabajar, seguir trabajando por nuestras comunidades. Ahora con mucho, mucho más interés. Muchas gracias, Kelly Ceballos. Muchas gracias a ustedes. Para Música y Noticias, Canal Córdoba con Edison Rojas Kerquelén, Canal Córdoba Colombia, Canal CNC, Kelly Ceballos. Desde el Aullamatón, aquí en la ciudad de Montería, en la Villa Olímpica.